No, estoy muy triste. Porque la Liga Española, que es una liga con grandes equipos, con un buen ambiente, esto tenemos que quitarlo. Somos en el 2023. El racismo no tiene que existir. He hablado con él durante el partido porque, sí, el ambiente era muy caliente, muy malo. Le he pedido si quería continuar a jugar porque ya el hecho que pienso que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Yo tengo que llevar a un jugador, si no juega bien, para cambiar, para pensar de quitar a un jugador para racismo nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Así no es inaceptable. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinichus. Vinichus es la víctima de un problema muy grave. Para mí tenía que parar el partido porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí en un estadio se ha vuelto loco.